Hola, soy Álvaro Lois y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Hoy viajaremos por diversos lugares, con un escenario común, que es el Gran Lago Ranco. Conoceremos la cultura mapuche a través de su sopa de ortiga negra y trigo. Cabalgaremos por el cordón caulle y probaremos un rico salmón a la escabecha. En estos sabores y historias me inspiré para poder hacer una preparación a base de pato asado y una sopa de soplillo. Este plato es una mezcla de las enseñanzas de las mujeres que me recibieron en este territorio. Quiero agradecer a la señora Yolanda, a la señora Otilia, a la señora Juanita y también a la señora Elsa. El mejor acompañante de esta preparación es un ensamblaje de Chardonnay, Bionier, Rosanne y Marsanne del año 2010. De tono claro transparente, de color amarillo oro, con unos toques de durazno, damasco y jazmín. Y también unas notas de toque. Yo me quedo disfrutando de este exquisito maridaje y los invito a ver un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. ¡Gracias! 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 En el sector noreste de la región de los ríos, se abre la cuenca del lago Ranta, un verdadero tesoro natural, con extensos parques, saltos de agua, ríos y termas, que albergan una gran diversidad de flora y fauna nativa. Comenzamos nuestro recorrido por la cara suroeste del Gran Lago, uno de los tres más grandes de Chile. Nos dirigimos a Piedra Mesa, una meseta ubicada en la parte alta del pueblo del lago Ranta. Aquí nos recibirán la señora Yolanda y don Ernesto, una pareja muy singular, que en la madurez decidió volver al campo y emprender la aventura de desarrollar en su terreno un proyecto de turismo rural autosustentable. Tengo muchas ganas de conocerlo. ¡Buenos días! ¡Pues cómo está usted! ¡Precioso! ¡Mucho gusto! ¡Gracias por lo linda y preciosa usted! ¡También es linda pues! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¡Mucho gusto! ¡Encantado! Álvaro Lois. Ernesto Era. ¡Mucho gusto! Y Yolanda Barriga. ¡La tía Yoli! ¡La tía Yoli! Estamos aquí en la Piedra Mesa. ¿Esto se llama Piedra Mesa? Sexto Piedra Mesa, sí. Y después más allá está el parque, ¿no? Aquí mismo arriba está. Estamos en el acantilado nosotros. Los planos de arriba del cerro. Este es el parque forestal de Alfonso Obrano. Pasemos a tomar un rececito. ¿Quién es el dueño de casa aquí? ¿Usted? Él es la dueña de casa. ¡Él es la dueña de casa! La que manda en casa. Ella manda en la casa. Ya. Y ya fuera también. Mando adentro y afuera. Me parece bien. Pasen con el pie derecho porque dicen que eso trae suerte. Con el pie derecho, listo. No hay problema. Eso vamos a hacer. Ahí. La primera. Eso. Oiga, don Ernesto, ¿cómo conoció la señora Yolanda? Nosotros nos conocimos cuando éramos niños. ¿Ah, sí? Sí, teníamos aire. En realidad, prácticamente, era casi toda una. Ella, desde niños. Y después nos dejamos de ver como a los 20 años, 15 años. Sí. Y después nos juntamos otra vez ahí en Santiago. Como que nos conocíamos de nuevo. Mira. Y ahí, ahí pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Yo nací cuando me casé. Cuando uno se enamora, no hay ningún obstáculo, yo creo. No hay nada. Y se nota, ¿no? Que todavía están enamorados. Sí. Ahora estamos más enamorados. Porque ahora, ahora queda el amor. Yo cuando veo un matrimonio mayor y dicen, estamos por costumbre. Y ahí es que no puede ser. Costumbre es comer pan, comerse una manzana, ¿cierto? Pero vivir con una persona y querer vivir con él y preocupada, es porque se ama. Puedo decir que lo amo. Porque estamos los dos viviendo y nos amamos, ¿sí? Yo lo he hecho de menos, me gusta ir a verlo, ni aunque sea lejos. Igual cuando estuve enfermo. Estuvo dos meses afuera. Claro, me pegué los días aquí a Puerto Montt, no me gustaba. Pero igual tenía que ir a verlo. Era mi marido. Fue a Puerto Montt, ella para la pascua y pedimos que se quedara ella, ¿verdad? Sí, la noche no era, de noche buena. Se quedó y se puso una camita acá y toda la noche estuvo esperando a ver si me caí o no. Esperando la noche buena. Voy a preparar los patos para asado. Están ya faenados, se llama cuando están desplumados, ¿cierto? Y ahora lo voy a alinear con sal, limón y ajo, nada más. Yo trabajo así. Sí, porque con las manos son. Con una ahí y limón, ¿ves? Y lo he hecho, lo he hecho por dentro. Bien frotado. Sí, por fuera. Una preparación súper simple, pero que es muy sabrosa, ya que el jugo de limón va a dar acidez, el ajo es el sabor característico de nuestra cocina. Y también está hecho por manos de una mujer alegre que nos recibe en su casa. Ahí sí. Ahora lo pongo al horno, una hora y media, dos horas, para que se tuesten, pero los pongo primero acá. Con el espinoso para arriba. Para arriba. Y la pechuga para abajo. Eso. Y cuando están más cociditos los doy vuelta para que se doren más bien. Todavía tenemos que hacer la pastelera. ¿Comenzamos a partir el choclo? Vamos. Vamos nomás. Usted nos dice. Ya. Vamos a hacer una receta característica de la señora Yolanda, que es una pastelera de choclo, pero que le incorpora queso. ¿Sabe lo que está haciendo usted conmigo en este momento? Sí. Volver a los ocho años. Porque mi madre, cuando venía a la época del verano, le pedía a mi papá que fuera a comprar choclo. Si mi papá era atado, quería comer alta huma, siempre decía, quiero comer alta huma. Entonces compraba como 100 choclos. Sí, por. Y al final terminábamos todo, yo con mi amigo, desgranando los choclos y después al molinillo. Esto. Y el pago era una bebida, ve que antiguamente la bebida no era tan barata como ahora y era escasa. Entonces nos compraron una bebida grande y nos llegamos a Huatán después tomando bebidas. Los dos o tres amigos estábamos y reúneos. Acá tengo la cebolla frita, ponemos a cocer el choclo molido acá, le agregamos un poquito de sal. Cuando esté frío le vamos a agregar las yemas, cuando terminemos. Y si queda muy espeso se le va poniendo leche, hasta que quede una masa contundente y de media durita. Esto era comida de mi casa, sí, de niña. Mi papá lo hacía. Voy a ponerle el queso de piso porque se le pone acá una capita. Después se le agrega el choclo, más cocido así. Ya antes le puso un poquito de mantequilla. Margarina así, para que no se pegue y quede más sabroso esto. La Silvita, hola Silvita, ¿cómo están con la señorita Magdalena? ¿Cómo estás? Mi segunda hija. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo están Silvitas? Bienvenida. Mi visita es que esperábamos. Sí, la Silvita sí va. Ay, nos cruzamos. Es que yo quiero saludarla también. ¿Cómo estáis Silvita? Silvia, junto a un grupo de jóvenes no videntes, participan hace unos meses de un proyecto que se desarrolla en la propiedad de Doña Yolanda y Don Ernesto. Consiste en implementar senderos protegidos en el bosque, para que ellos puedan desplazarse en forma autónoma. Y a la vez, invitar a los videntes a vivir una experiencia nueva para los sentidos. Uno igual observa en el sentido de escuchar, de sentir. Y se sienten muchas cosas, muchas cosas, a pesar de no ver. Incluso las flores y las plantas tienen olor. Así que son muchas cosas al mismo tiempo. Escuchar los pájaros, el sonido del agua. Es como si uno viera más que nada, porque el sentir, escuchar, el oler, y ya uno ya no pueden pedir más. Nunca lo he hecho. Esa es una pastelera que estamos haciendo. Ya hay pastel. Dale, Walter, más. ¿Pastelera de chocos? ¿Así? Sí, sí, sí. Dale, no más fuerte. Yo te voy a llevar, ahí está el contorno. Ese está el contorno de la olla. Las lleva con tu manito. Agárrala, el mango, mira. Eso, eso es, dale fuerte nomás, fielmita. Revuelve la olla. Eso, yo te voy a echar las yemas. Eso, ¿ve? Las yemas. Las yemas, ¿cuántas le agrega más o menos? Tres le puse para esta cantidad, esta es poca cantidad. Y ocupamos como diez choclos, momen. Doce. Doce. Le voy a agregar un poquito de roya para que se... Un poquito de polvo de horneada. A él lo revolvimos. Primero pusimos una paila de grea con un poco de margarina. Y después le puso de base unas láminas gruesas de queso. Y ahora estamos disponiendo nuevamente el queso. Y completan aquí en su barrio el queso. Bueno. Sí. Vamos a ir al invernadero, a la huerta Oscar Verodrinte. Y vamos a poner esto al horno primero. ¿Ya? ¿Sí? Vamos. A sus 65 años, la señora Yolanda mantiene un huerto orgánico y un invernadero, lo que la tiene muy orgullosa. Ese le llaman coyunda acá. Ese es suavecito. Es salvia. Mira. Y este es murta. Para ser murtado y membrillo con murta. Este es yaye, una hierba que ya no se ve mucho. ¿Cómo se llama? Yaye. Lo usaba en mis tiempos para el dolor de garganta. Y este es toronjín de la pena, que es para cuando uno está con ganas de llorar. Y la borraja, que es para las señoras, para los enfriamientos y todas esas cosas. ¿Y las flores de borraja se comen mucho también? ¿Sabí o entero? Sí. No. Sí, pues las ponen en los potres. En las salvia, sabía yo, en las comidas. Pruébelas. Ah. Así tal como está. Mira, eh. Y yo que las... En el centro tiene dulzoncito. Sí. Está rica ahí. Mira que está rica esta. Joder, lechuga. Pase para acá que no me aguanto. Eso y igual. Sí, qué olor. Mañana hay que comerse así. Cómetela así nomás, pues yo voy a hacer lo mismo. Una lechuga de reposo. Ve, chapaela. Que hay una acá, la entra casi, ya. Bueno. Para mí es vivir en el paraíso. Tener la comida de uno, sembrarla, cosecharla. Para mí es maravilloso todo. Producir los teminos. Eso, porque uno ando comprando, fresco. Y se come lo que hay. Papas hay, papas se comen. Y ricas que son. Voy a estar en mi paraíso hasta morir. Estoy poniéndole a la pastelera que hice con queso. Sobre esto para que quede más doradita, más sabroso, dulce. Ahora lo voy a poner al horno para que se dore. Está listo. A punto de cortarlo. Ahí lo voy a pedir. Pero usted hay una que me corte. Yo lo voy a ir. Este es el privilegio de un cocinero. Pueden cortar un plato hecho con cariño por la señora Yolita, acá en Lago Ranco, en su casa, junto a su familia. Ahí está el patito asado. En esta comida familiar, tenemos un pato con una receta de la señora Yolanda. Muy sabroso. La grasa se desapareció. Está muy bueno. Pero lo mejor es comer en familia. Y eso es lo que hay que rescatar. Así que yo le quiero agradecer. Y por supuesto, con una chicha de arveja, quiero hacer un salud. ¡Recomiendo chile! Daremos un paseo por el bosque de nuestros anfitriones. Ellos han comenzado a implementar los senderos con barandas para que los jóvenes no videntes realicen diversas actividades. Una de ellas es hacer de guías de una caminata, que se convierte en toda una aventura para los videntes, ya que tienen que vivir el bosque sin verla. Ahora vamos a... van ustedes a cerrar todos los ojos y vamos a disfrutar de la naturaleza como una persona que no ve los orígenes. Con los ojos cerrados. ¿Dónde estamos? Aquí estamos donde estábamos sentados. Mira, siento, ¿está ahí? Sí, estoy ahí. De muy lejos, no sé si se dan cuenta. Está el sonido del pájaro que se llama el chucao. Canta muy fuerte. Y se escucha de bien lejos, de por ahí. Ahí está. Ahí está el chucao. Me sentí extremadamente vulnerable. Fue un momento que los papeles invirtieron. Y ella me estaba guiando. Es realmente maravilloso. Esta sensación de esta experiencia, de estar aquí junto a la Silvia. Que estés muy bien. Igualmente. Venga, para acá. Mucho gusto, mucho gusto. Tienes dos pasos muy grande, pues. Muchas gracias, pues. Que nos vuelvan algún día. Vamos a volver. Vamos a hacer todos los esfuerzos para volver. Y ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene una mujer maravillosa. Y es cierto que cuando se casó, empezó a vivir. Justamente. Es envidiable, ¿eh? Después de esta maravillosa experiencia, nos dirigimos a conocer a otra pareja. Con sueños parecidos a los de Yolita y Don Ernesto. Pero esta vez, se trata de una pareja joven, egresados de agronomía. Parte de su atractivo, es que todos los platos que ofrecen en su restaurante, están hechos con hortalizas y animales de su producción. Y se han hecho famosos por su deliciosa preparación de jabón. Era de Talcahuano y me vine para acá, siguiendo a Gabriela, en realidad. La vuelta está joven acá. Sí. Se dieron las cosas y estoy acá, no me di ni cuenta, ya todas las cosas que hemos aprendido. Uno sale de la universidad viendo como un pollo, no sabes nada, pura teoría. Entonces, empezar como a mezclar experiencia y conocimiento y trabajar con gente, que es algo también difícil. Bueno, acá hacemos de todo, trabajamos en el campo. Yo soy, en un mismo día me ha tocado ser hermoso. Gaffiter, sonidista, electricista. Guía de canopy. Guía de canopy. ¿Y cuál de las dos cocina? La nati cocina. Ah. ¿Vamos a la cocina? Vamos. Eso, yo le voy a sacar una joya. La receta fue básicamente una fusión de recetas. Y de prueba y error, llegamos a una receta que creo que es la, por lo menos nadie se queja de que es mala. ¿Y cómo es? Es, a ver, tiene merquén, tiene color, pimienta, aceite de oliva y sal. Lo dejamos marinando un par de horas y para después cocerlo, llevarlo al horno. ¿Y qué le hace ahí? Esto es para que pase más el sabor hacia adentro. Es una técnica de la cocina francesa. Por ejemplo, a las pechugas de pato, se le hace esos mismos cortes para que las grasas también se suelten y así quede como galleta al cuerpo. Que dan ese sabor rico que es una grasa agradable y crujiente. Y estos son jabalí manejados por ustedes. Sí, aquí empezó todo con Renato. Después lo vamos a conocer, que es un jabalí que pesa como 150 kilos. Ah, tiene otro nombre. Sí. Claro, acá los reproductores tienen nombre. Los demás no. Por razones obvias. Para no encargar el celular. Igual uno los cría desde chiquitito, pero la gracia es que uno les da una vida, ellos son felices. Entonces uno les da buena vida y ellos dan buen plato. ¿Y la mamá cocina? A veces también, pero no aquí en el restaurante, en mi casa. Ah, ya. A veces les traigo algunas comidas que no hacen acá, que se yo, lentejas o cosas así. Pero más que nada me dedico a hacer este tipo de cosas. O sea, las conservas. Eso es lo que más les gusta. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho hacer este tipo de cocina. Idealmente se deja de un día para otro. Ahora lo vamos a dejar una hora, dos horas guardado en el horno. Para que absorba sabores y después lo cocina. Yo siempre digo, las cosas que se hacen con cariño, siempre salen bien. Yo puedo hacer lo que yo quiero, pero la idea es querer lo que uno hace. O si no, ¿qué sentido tiene? Es verdad, una buena filosofía. Filosofía de cocinera completa. Al fin, en Adrón o ahora hay una cocinera completa. Vamos a ver el campo, a ver el entorno. O sea, es el plus que tiene nuestro restaurante, el entorno donde estamos ubicados. Lo que me gusta del proyecto de Natalia y Gabriel es que no se basa solo en lograr la autosuficiencia en términos de alimentación y de energía, sino también hacerlo sostenible en el tiempo. Realmente están preocupados de preservar el ecosistema para las generaciones futuras. Esto es lo que uno nunca hace en la ciudad. Lo es muy rico. Vamos a ver la crianza de cerdo, de jabalí, los jabachos. Ella es la Negüen, que en Mapudungún significa fuerza. Ella la crió una señora como perrito desde chiquitita. Es muy mansa, pues se fijan que no tiene oreja. Una vez se le escapó y la atacaron a unos perros y casi se la mataron. Y ahí me pidió si es que podía venir a... Si es que podía cuidársela yo, podía ir a Kikio. A ver, polola para Renato. Ese es Renato. Tiene cuatro años Renato. Acá están los chanchitos, estos ya están en su fase final de engorda. Están como de 15 kilos más o menos. Y el jabacho ese que es el último que nos queda. Ahora vamos a ir a visitar las codornices. Tenemos pollitos recién nacidos, de tres días. Y ya codornices adultas que están aptas para procrear. Sustemos alrededor de 200 codornices, contando las adultas con las más chiquititas que están recién nacidas en estos momentos. Nosotros la energía que es para la incubadora, la luz, la obtenemos con el generador eólico. Tenemos un generador eólico para producir la energía para las codornices. Y ya después la vamos a conectar a las cabañas y al restaurante también. La idea es ser sustentables completamente. O sea, es imposible llegar a una sustentabilidad plena, pero vamos alineándonos de a poco a lograr eso. Bueno, estos son nuestros productos de nuestra huerta orgánica. Como ven, los productos orgánicos no tienen por qué ser malos. No hay nada más rico que esto. Y se podría pensar que al ser muy grande, tienen muchas semillas adentro, pero deben ser semillas pequeñas. Sí, todavía no están maduros. Estos están en proceso de crecimiento todavía. O sea, los podríamos dejar crecer más todavía. Esta es la demostración de la sustentabilidad. Productos orgánicos son de mayor tamaño, más ricos, de mucho más sabor, más aroma. Es increíble como el hecho de ser una fertilización por medio de compost. Son productos más sanos, tienen mayor resistencia a enfermedades. En otros cultivos más intensivos uno tiene que aplicarles productos para evitar. Las codonices nosotros las hacemos escabechadas con tocino, zanahoria, laurel, que es de nuestra producción, y cebolla. Y un poco de vino blanco. Las zanahorias y las cebollas van después de los 10 minutos de cocción de la codonica. Me acordé con el olor de la llegada del colegio. Mi mamá hacía muchos productos escabechados y este es el típico aroma que sale del escabeche, que daño un poco ácido del vino o del vinagre. Y ahora al destapar me fui para atrás inmediatamente cuando entré en la puerta de la casa y sentía ese olor a comida de casa, tal como tú dices. Otros 10 minutos más. Bueno, ahora vamos a meter el horno, vamos a girarlo. Hay que darle un vuelto. Sí, girarlo. El olor a adobo criollo, o sea, adobo a chancho chileno, el típico así. La base de la cocina chilena. Aquí el color, ahora la incorporación del merken y el ajo. Creo que hay que gastar un poco de energía antes para poder después comerse todo esto porque vamos a cansar. Vamos a tirar en el cánope. Ya, pues ya, vamos, vamos a gastar energía. ¿Cómo le hacen todas estas ideas, Gabriel? ¿Cómo se va andando? Nosotros empezamos por una falta de servicios que había en el lago Arranco. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad que se tenía que aprovechar. O sea, se podía entretener y además genera un nexo mayor con la naturaleza. Tiene que quedar ajustado, no apretado. Y aquí ya no le hagan nada. Estamos listos, ya no hay vuelta atrás. ¡SAT UP! No, tengo confianza en ti. Más adelante. Siéntate nomás en la nea. ¡Pero no hay piso! Siéntate nomás en la nea. Los pies cruzados hacia adelante, la mano suelta. Así la llevas hacia allá. ¿Ya? Y así la suelta. ¿Estás listo? Dale, mamá Recomiendo, chile Con la adrenalina, Miguel Esto es sentir adrenalina Realmente espectacular Lo recomiendo 100%, hay que hacerlo Ahora nos espera Un jabalí al horno, hecho con la nati Y también Unas cornices escabechadas Vamos Acá acabamos de sacar el jabalí del horno Aroma A carne cocida Muy tenue el ajo Del ahumado, del marquín también Dan ganas de desgarrar Y comer inmediatamente Llegó el momento De disfrutar todo Lo que recolectamos Agradecerte por haber venido para acá Darnos esta posibilidad de mostrarles Lo que nosotros hacemos Y espero que lo disfrutes Lo decimos con todo el cariño que tenemos Para ustedes Rico, muy bueno Felicitaciones Muchas gracias Aquí voy a probar una Codormice escabechada Eres una muy buena cocinera Porque Me trae recuerdos Como te decía antes Del olor A casa O sea, a cocina de mamá Y está muy rica Está muy 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 buena Muchas gracias Y eso te lo agradezco Muchas gracias por recibirme en su casa Estoy realmente complacido Les agradezco nuevamente De estar aquí Salud Salud Nos dirigimos a Rupumeika Alto A unos 50 kilómetros del Lago Ranco Para conocer A la señora Elsa Manque Descendiente de Mapuche Quien nos revelará Algunos secretos de su cultura Y nos preparará Antiguas recetas Muy buenos días Mucho gusto Encantado Alvaro Igualmente Elsa Elsa Manque ¿Cómo estás? ¿Están desabrigaditas? ¿Qué andas? No es que a nosotros Aquí nos molesta el calor Ahora voy a preparar Una sopa de trigo Con ortiga Ortiga negra Porque hay Varias clases de ortiga Ya señora Elsa Yo voy a ser su ayudante Así que Primero me voy a sacar Aquí los aperos Para que Para que le pueda ayudar Usted me dice Yo de atrás lo así Ya Primero vamos a limpiar el trigo Y esto se hace así ¿Cómo se llama esta? Esto se llama balay ¿Balay? Sí Y eso ahí se va sacando Y ahí se empieza a separar Completamente La parte de afuera De... Claro Del trigo Aquí se junta Toda la impureza Del... Del... Del trigo Porque el trigo siempre Trae otras cosas Avena Semillas de pasto Y ahora Y ahora esto se le pone agua y ceniza ¿Agua y ceniza? Sí ¿De la cocina leña? Claro Porque el trigo con esto Larga luego el oyejo ¿Qué? 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 Lo tradicional Fue esto De pisar así A pata ¿Qué? ¿Ah? Ahí Van a ver cosas que... Yo quiero rescatar Para enseñarle Dejarle el recuerdo a la familia Y sobre todo En la preparación de los alimentos Porque ahora Si no comemos papa frita O hacemos hamburguesa No... No comemos Ahí ves En la cultura mapuche La comida es vista también Como medicina Priorizando el consumo De frutos de la estación Ya que contiene los nutrientes Que el cuerpo necesita Para cada época del año La gente nos enfermaba mucho antes Porque... No tenía tantas enfermedades Porque... Al correr del tiempo Por temporada Iban... Iban consumiendo Las cosas naturales Por eso es importante De... De recuperar esta cultura De hacer... Preparar estos alimentos Que... Que son... Naturales Y son... Uno sabe que son sanos Vamos a... A buscar ortiga Para echarle la sopa Esta es la... Esta es la... Esta es la ortiga que... Nosotros utilizamos para la comida Esta ortiga sí que cuando pica duele mucho Y queda doliendo para hartos días Si uno se vuelve a tocar ahí Vuelve... A doler como que recién se ortigueó Esta ortiga Esta ortiga Se está comprobando que sirve para curar el cáncer La ortiga blanca Claro Cada planta tiene su... Su propiedad Y por eso es que los... Los... Los mapuches sabían tanto Porque ellos se dedicaban a eso Es realmente maravilloso Poder empaparse de esta sabiduría Si una vez solamente está en la bala Ojalá... No hay que hacerle nada Yo había comido ortiga Pero en otras preparaciones de la cocina internacional Y no con este tipo de... De ortiga Ya que es una ortiga bastante grande La otra es la pequeñita Que se encuentra... A veces como maleza La ortiga esa como maleza que dice usted Esa se puede cultivar Porque esa se... Siembra las huertas Se planta Queda tierna como la selga Perde las espinas Lo único que es el comensal nomás Que sabe que es ortiga Le tiene un poco de desconfianza de comer Aquí le vamos a echar el aliño Que es lo más importante Que es un hueso Ese da el sabor del asobo Los huesos siempre dan en los caldos Sabores más intensos Claro En la base de la cocina tradicional Uno toma agua y huesos crudos Y después agrega unas pocas verduras Y hierbas Para poder tomar y extraer esos sabores A carne o de pollo De pescado Dependiendo de la espina O el hueso que sea Y acá es el mismo principio Ahora yo los invito a que vayan a ver Los ojos del Whiskway Con el Germán Que él es el... El guía turístico que tengo Para que disfruten del paisaje Y de vuelta Y de vuelta Con harta hambre De más de la que tiene ya Vamos a degustar las comidas que preparamos La señora Elsa Ha logrado involucrar a toda su familia En este proyecto de etno turismo Para su hijo Germán Esta iniciativa de su madre No solo se convirtió en una posibilidad de trabajo Sino también En motivo de orgullo Ahí los invito a que disfruten Impresionante Realmente impresionante Al estar acá más cerca Cuesta un poco más hablar Acá estamos con los ojos del Whiskway Que es el nacimiento del río subterráneo Donde se forman cascadas Uno cuando está conviviendo con este tipo de cosas No le toma el aprecio que debería tener Me sirvió mucho el vivir en Santiago Vivir en otros lados Y llegar acá Y ver de nuevo Y darme cuenta Y decir Donde estoy Donde nací Entonces Le toma una aprecio a uno Y con la intención de cuidarlo Hacerlo sustentable Como le digo yo Que esto permanezca en el tiempo Y que ojalá Los que vienen después Lo cuiden tal como es Efectivamente el paseo me abrió el apetito Y tengo mucha curiosidad Por ver como quedó el caldo de ortiga De la señora Elsa Es una sopa extremadamente aromática Muy, muy, muy aromática Producto de la ortiga Y a la vez también está espesada Que es por el trigo Yo estoy muy contenta Y le pido también a las personas Que no se avergüenzen de su cultura Sobre todo acá en el sur de Chile Que en todos los rincones Hay un tesoro escondido Y hay que darlo a conocer No es habitual hacer salud Con Muday Pero yo quiero hacer un saludo Por usted Por usted primero que todo Por recibirme en su casa Por conocer a su familia Por entregarme Unas recetas Que son tradicionales De la cocina de Mapuche ¿Me acompañan? Un, dos, tres Recomiendo en Chile Y así como la señora Elsa Se preocupa de enseñarle a sus nietos Los conocimientos de medicina y gastronomía Que heredó de sus ancestros Ahora conoceremos a una mujer Williche Fiel custodia a las recetas familiares Transmitidas por generaciones Para ello Hemos viajado Hemos viajado hasta la península De Iyahuapi Situada a unos 55 kilómetros Del pueblo de La Borra Buenos días Bienvenido Mucho gusto Encantado Igualmente Otilia Leyva Bienvenido a Iyahuapi Encantado ¿Qué significa Iyahuapi? Iyahuapi significa casi isla Porque estamos rodeados de agua Pero tenemos un acceso por tierra Por lo tanto Ese cordón que nos hace entrar por tierra Nos hace que no seamos islas Somos casi islas Eso significa Iyahuapi La señora Otilia Es muy apegada a sus padres Con los que vive hasta hoy De su madre Heredó el conocimiento De algunas de las recetas Más tradicionales de su familia Vamos a preparar el salmón espachado La receta que hacía mi mamá En nuestra cultura Lo más importante es la comida Yo no voy a una casa Si no tomamos mate O si no Porque en el fondo Eso es el compartir De eso se trata ¿Qué otros platos o preparaciones Se acuerda usted Que comían de chico Y que ahora no están en cebote El mudai El catuto Harina tostada Ya casi no se preparan Porque se encuentra que hay mucho trabajo Y antes las mamás No decían nada Que es tanto trabajo Y se hacía todos los días Ahora se hace generalmente Para muestras En recuperación ¿Cierto? Usted me dijo que hacía el segundo filete Yo le hago el segundo filete Y usted sigue aquí si quiere Ya, yo sigo con el segundo ¿Puedo o no puedo? Me deja Sí, por supuesto Vamos a hacer un cortecito aquí Y con la manito Y eso nomás sacamos Un filete pegado a la espina central ¿Y sabe cómo saco yo la espina? Esta es la parte de la aleta Esta la podemos eliminar Así para que sea más fácil Le hace un corte aquí A nivel de la espina Esa es la parte más bonita Cocinar juntos Usted cocina con su madre Y también cocina con mi mamá De ahí uno Yo aprendí Entre nosotros De chicas Siempre Metida en la cocina Con ella Ahora no Porque uno Prefiere echarlo para afuera Que se vayan A hinchar a otro lado Y eso es lo que no hay que perder Y eso es lo que no hay que perder Al final los niños Hoy con nosotros Se van a quedar con puras recetas Modernas y extranjeras Y no con las tradicionales Como esta que estamos haciendo aquí con nosotros Y ahí está, ve El señor Agote Y ahí ya le queda sin espina Entonces echamos un poco de sal Pimienta Y el ojo aquí picado no? No Y un poco de jugo de limón Ya Ahí Lo pasamos un poco por harina Termino de freír Y frío las cebollas aquí Bien? Con el ajo La pimienta Y el cacho cabra seco Y el cacho cabra seco Con el cero Todo bien Sirve fresco también? Lo ideal es con seco Ya Eso Que se amortigüe bien La cebolla Para romper la dureza natural de la cebolla Ajá Mezclelo Vamos a cubrir entonces el salmón con este adobe Lo ideal es que esto enfríe Porque se sirve como entrada Así como el frío Mientras más repose mejor Más repose mejor Más repose mejor Mientras esto enfriamos esto Vamos a preparar el postre El postre se llama bolitas de indio Ya No sé si habrían comido bolitas de indio Ya También se puede hacer con chalcaca Pero la verdad es que con leche ella lo hacía Porque era lo que teníamos a mano Cascarita Porque eso también era lo que había Cascarita No, por si tampoco Claro, no le vamos a agregar Porque a mi Encuentro que quiera más rico Echarle más cosas Pero ¿En ese tiempo no había? No había Entonces eran solamente las cascaritas O de naranja o de limón Una vez que eso hierva Nosotros agregamos las bolitas Que mientras tanto las preparamos ¿De qué porte? Las echamos Del porte que usted las quiera hacer No, pues yo quiero hacerlas ¿Usted las hacía? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Usted sabe cómo son las bolitas de los indios? Yo no sé cómo son Pues usted me las está enseñando Sí, bien Bueno, hagamos las chiquititas Ya, perfecto Estas son de bolitas de indio Eso Le agregamos entonces los clavitos Porque obviamente le van a dar Más sabor Más sabor Y entonces ahora Echamos nomás las bolitas Lo que más me llamó la atención Que usara solamente Papa Papa cruda y rallada Y no con incorporación De un poco de una glutinante Como harina O O papa cocida Como en el caso de los milkados Y uno Lo primero que piensa Es que puede que se desalmen Pero acá Se ve que la masa queda bastante compacta No se desalma Porque está caliente Herviendo Y la leche también queda espesa Con el almidón de la papa No tiene aroma En ningún momento A papa En papa Que sea papa Sí No para nada Es como el sabor de un arroz con leche ¿Cierto? Sí Antes de comer La señora Atilia Quiere mostrarme un lugar muy especial Para llegar Tenemos que navegar Unos 20 minutos Al sur De Iyahuapi Hasta la propiedad De uno de sus vecinos Don Juan Domingo Navarro Cuando vengo Venga, venga Fírmeme acá ¿Cómo estás señor? Mucho gusto Encantado Adoro lo hice Estamos bien acá ¿Han llegado bien? Bien Especable Este es mi camping Que tengo El camping El paraíso de las cavernas El paraíso de las cavernas Sí, sí Son cuevas de piedra Y le ha vivido el mapuche El nativo de la comunidad Es como refugio Que ha sido de gente que ha vivido De muchos años atrás De los primeros padres Que han vivido en estas tierras Vamos, pues Nosotros lo seguimos Claro Vámonos Los envíos a las cavernas Vamos Don Juan Domingo Le ha dado a su camping Un carácter de turismo étnico Con visitas guiadas A estas cavernas Que los pueblos originarios Usaban como vivienda Durante sus travesías En busca de pesca O para pasar temporadas Del año En que el clima Proveía de alimento Aquí conocí Mi abuelo yo Vine de 7 años Más o menos Me invitó mi mamá Y vino de su papá Y era mi abuelito Él era un hombre ya Avanzado de edad Tenía 70 años ya En aquellos tiempos Pero vivieron aquí Yo los vi De su camita Estaba por ahí Tenía su camita Ahí Y aquí ¿Para qué se servían? Todo lo que hacían aquí Y aquí tenían sus Sus teteras Y las llegaban al juego Hacían juego aquí Ahí teníamos La brasa que Usted puede ver Todavía Desde aquellos años Yo no he hecho juego Desde aquellos tiempos Y pude verlo Como ellos conversaban Y ellos Le encargaban Encarecidamente A la hija Que era la La mamá mía Que no vayan a vender Estos campos Estos terrenos Porque no se lo vayan a vender A los blancos A los ricos Porque vendían su tierra Y vendían su madre tierra Entonces todo eso Escuchaba yo Y decía yo Claro, era niño Tenía 7 años Ya tengo 67 años Y no he pensado en vender No, porque Veía a mis abuelos Que aconsejaban ellos Y yo Como también soy padre Numeroso de hijos Y entonces Quiero dejarles a mis hijos También Es imposible Hasta aquí Después de un día así Me muero dejarles a mis hijos Así que aquí Cuando venimos con la turista Y la converso Y se van muy contentos En otro lugar No han visto Unas cabernas Como estas Donde ven bien directo Donde los mapuches Adivivos Igualmente Muchas gracias 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 Regresamos A la otra punta de Yahuapi A la casa de la señora Otilia A desgustar junto a su madre Ese salmón escabechado Que ya debe estar en su punto Y el postre Las famosas Bolitas de India Muy, 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 muy sabroso Absorbió completamente Los sabores Que hicimos Del salteado De la cebolla Con la pimienta Y con el ají cachocal Exquisito plato Muy bueno Buen amado Son de consistencia Como una especie de sustancia Y es por el almidón Por eso Yo creo que cuando estaban chicos Les gustaba tanto Muy buenas Muy buenas las bolitas de leche Te felicito Porque ese amor que tienes por tus padres Que hacen las recetas que tu mamá te enseñó Con mucho orgullo Así que yo por eso Brindo de nuevo Y gritemos para allá ¡Recomiendo Chile! A pesar de que los bosques de toda esta zona del Lago Ranco Fueron presa de la fiebre maderera a principios del siglo XX Todavía se conservan algunos parajes vírgenes Que solo algunos arrieros conocen Uno de ellos Se encuentra en el Parque Nacional Puyégua Donde haremos una cabalgata Con característica de turismo extremo Ya que Cabalgaremos sobre los cráteres del cordón caulle Justo un par de meses Antes de que hicieran erupción Llegamos al sector de Tringlo Donde nos espera Don Hugo Contreras Un apasionado explorador De estas montañas Vamos hacia el cordón caulle Y azufreras Vamos a pasar por Montelenga Una parte que se llama la sopa Que está hirviendo el agua Geyser Nacimiento del río Nilaue Y después tenemos las azufreras ¿Cuántas horas más o menos vamos a llegar allá arriba? Cuatro y media, cinco La ruta que tomaremos Además está cargada de leyendas Según nos cuenta Don Hugo Por allí Se llega nada menos que al portal de la metodológica Ciudad de los Césares La ciudad de oro de los incas Y ese portal lo busqué, bueno, de niño Y hace como unos doce años Que lo encontré Andábamos como quince Y unos cuatro o cinco se acuerdan Y el resto no No se acuerdan ¿Cusaron el portal? No, no, no No, yo nunca Me he atrevido A acercarme mucho Porque como yo de niño Fui aventurero Escuchaba muchas historias Y hay que tenerle siempre un respeto a la mano Porque hay cosas que uno no las conoce Y de repente por ser arrebatado Demasiado intruso Demasiado varo Puede pasar de cualquier cosa Pero para llegar a este mítico lugar O por lo menos a los geysers del caulle Tendremos que pasar varias pruebas Una de ellas Es cabalgar por una empinada pendiente En medio del bosque nativo En que los caballos Tienen que literalmente trepar Hundiéndose en el barro Esquivando ramas Troncos y raíces Muy parado Sí, muy parado La gente no puede subir Las personas no pueden subir Montados en ellos ¡Allegua! ¡Allegua! ¡Vamos allá! ¡Allegua! 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 Hemos subido unos mil metros de pendientes Y llegamos a una meseta Que marca el fin de la vegetación Y el comienzo de la zona volcánica Este es el último lugar protegido Perfecto para almorzar Es la mejor parte para acampar Es para cocinar Porque la única parte que hay leña En los baños no hay leña Sin tenedores, sin platos Así nomás ¿Este es el mejor cuchillo? ¿Este es el mejor tenedor? Jajaja Y el cuchillo es el machete Que uno no está acostumbrado a hacer estas cosas Jamás O sea, uno tiene la costumbre De poner una parrilla Comprar carbón En el supermercado El carbón no prende Después poner longaniza Es de mala calidad Todavía nos quedan Unas tres a cuatro horas de cabalgata Para llegar a las azufreras En esta etapa Es cuando hay que ser más obediente Como dijo Don U Solo los viejos arrieros Tienen la experiencia Para distinguir las tierras calientes Y las frías Me han explicado Que las calientes Son las rojas Cobrisas Y las frías Son más blancas Pero el límite Es bastante difuso El riesgo de meter la pata en un hoyo Y quemarse Es alto Estamos en este momento Pasando ya por el cordón de Cauye Y la tierra Huye a nuestros pies Literalmente Cabalgamos sobre cráteres Las fumarolas Nos avisan de la actividad orgánica Pero el viento Muchas veces Nos engaña Al desplazar el humo Pero la belleza del paisaje Bien merece correr estos ríos Hemos llegado de noche Son las 9 y cuarto Y ahora nos dedicamos a encarparlo Ahí está ¿Cómo va? Bien Estamos tratando de arreglar este encendedor Para poder hacer fuego En este momento Va a poder cocinar algo para la noche ¿Me hemos llevado comiendo? No voy a ver Pues eso no importa Es tentador quedarse conversando Con estos hombres de montaña Pero mi cansancio pudo más Caí como piedra Sobre mi saco de dormir Y no supe de mí Hasta el día siguiente Donde tuve Una maravillosa recompensa Que iba a reponerme por completo Y además Según Don Hugo Operar ciertos milagros Estamos en los baños de las azufleras Estos son los baños Uno los regula ahí Porque son calientes Y aquí viene el estero Este estero viene hirviendo Y ahí abajo también está hirviendo Entonces uno Para temperarlo Uno le larga el agua al río del ave Cuando ya está más o menos Le cierra acá El tiraje Y queda tibia Y queda como nuevo Por el lado del nudo Pero no sale con esto No Si sale ¿Estás bien? Ah entonces Tiro Un poquito ¿Cómo será? Uno nunca sabe A esta altura ya no sale ¿Y qué hay que hacer para salirse de aquí? Yo no quiero salir ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí hermano? Esta parte no me gusta Aquí Nadie lo está echando ¿Entonces lo que hago? Que bueno Que bueno para muchas cosas La señora te va a mandar de vuelta El otro año O el otro vez Vaya viejo Bueno No me salió pelo Ni quedé como un toro Después del baño Pero sí Lo suficientemente repuesto Para admirar El paisaje de la vuelta Atravesando un cráter De más de 3 kilómetros de diámetro Y con un ojo de agua al medio Me siento privilegiado Por haber conocido este lugar Tan único Tan inaccesible Que solo Pueden abrir para nosotros Estos hombres de montaña Que aman Conocen y respetan Nuestro territorio Como nadie No tan solo me llevo Conocimientos de preparaciones Tan especiales Como la sopa de ortiga negra Sino también Historias de vida Que me marcaron Y espero que ustedes Las hayan disfrutado Yo Álvaro Lois ¡Recomiendo Chile! La suertecita que tienen algunos ¿O no? Qué gran experiencia Una experiencia que no todos Pueden tener La de ese viaje Esa travesía A caballo Junto a los arrieros Bueno, es una demostración Más de cómo lo pasan los chefs Aquí en Recomiendo Chile Nos vamos Pero antes Les quiero dejar recomendado Para la pantalla de 13C Esta semana No se olviden Que de lunes a domingo A las 15.30 horas En 13C Tenemos al sur del mundo Un programa que nos transporta A épocas pasadas Donde la contemplación El rescate de los paisajes Y las historias humanas Eran las protagonistas No se olviden 15.30 horas De lunes a domingo En 13C Nos vamos Le agradecemos a la tienda Cómodo Que siempre ambienta nuestro set Y nos despedimos Hasta el próximo domingo Cuando nos encontremos En otro capítulo de la cultura Con otros ojos Esta ventana de 13C Es nuestra señal abierta Que tengan una gran semana Muchas gracias por estar ahí Gracias por ver el video